Lo que le digo acá compadre, pero no, no me hace caso. Vámonos con el tema, Sergio Reynador, para la pesejada que pidió ese temita. Recuerden que que la pide la baila, así que vámonos, el temita. Y si suena más o menos así. Recuerden que la pide la baila, así que vámonos, el temita. Recuerden que la pide la baila, así que vámonos, el temita. Recuerden que la pide la baila, así que vámonos, el temita. Recuerden que la pide la baila, así que vámonos, el temita. Recuerden que la pide la baila, así que vámonos, el temita. La iglesia seotan, no se pasan hoy, que todo le gusta como la buena señora Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio bailado Llegó, 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 Sergio bailado, ya llegó, Sergio bailado Tu maravilla, tu maravilla, salí para más Ya llegó, Sergio bailado, a la gente yo le gusta más Ya llegó, Sergio bailado, un gran raso, amigo, es un buen amigo No te quedo en el país, no te quedo bien No se veía mal, no te conocía No se enamoraba, no te enamoró No se enamoraba, no te enamoraba 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 No se enamoraba, no te enamoraba, no te enamoraba No se enamoraba, no te enamoraba, no te enamoraba No se 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 enamoraba, no te enamoraba Quiere tomar, pero no hay cerveza Quiere tomar, pero no hay cerveza El de la maripa quiere bailar El de la maripa quiere bailar Quiere bailar, pero no está tocando Quiere bailar, pero no está tocando Quiere bailar, pero no está tocando